Bienvenidos amigos, vamos a ver cómo podemos activar la ubicación en Mobile Legends. Es muy sencillo, solo tenemos que tener una cosa en cuenta para que nos deje hacer esto. Normalmente nos tenemos que ir aquí y le tendremos que dar a OK para activar el permiso de ubicación. Y le daremos a activar el permiso de ubicación para que puedan proporcionarnos funciones de juegos basadas en la ubicación. Le daremos aquí a OK, se pondrá a cargar y aquí le tendremos que dar a Mientras se use la aplicación. Permitir que Mobile Legends acceda a la ubicación del dispositivo. Pues vale, le daremos a Mientras se usa la aplicación y me sale error al adquirir la ubicación. Por favor, vuelvo a verificar la configuración de tu conexión de red o servicio de ubicación. Vale, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener el servicio de la ubicación activado. ¿Cómo se hace esto? Vale, pues si fijáis, yo en este momento lo tenía desactivado, así que lo voy a activar, que es este botón, esta opción de aquí. Y le tendríais que haber concedido también los permisos a la aplicación para que utilice estos datos de la ubicación, que son los permisos que les hemos otorgado, que si no lo tendremos que hacer desde los ajustes del dispositivo. De esta manera, pues podremos hacerlo. Le daremos ahora a Actualizar y entonces una vez hayáis verificado que esto es correcto, pues lo que tendréis que hacer es primero reiniciar la aplicación y realizar vuestro intento. En el caso de que no, pues nada, lo que os he comentado, os tendréis que ir a los ajustes del dispositivo. Tendréis que localizar el apartado de aplicaciones, que ahora cuando se me cargue, pues lo vamos a ver. Que lo tenemos aquí y vamos a ubicar la aplicación de Mobile Legends Bang Bang para poder realizar esto, que la tenemos que tener por orden alfabético. Aquí está y pues simplemente lo que vamos a hacer es irnos aquí a permisos y verificar que correctamente tenemos permitida la ubicación. De esta manera, pues ya simplemente nos va a dejar activar esta opción. De todas formas, si no te sale, me lo dejas en comentarios y te ayudo a ver qué puede pasar. Suscríbete y deja un like.